El primer rival que debe enfrentar el equipo de Scaloni en la primera fecha del grupo C es Arabia Saudita, dirigida por el francés Herbert Renard, quien asumió en el año 2019 y clasificó primero en la zona B de la tercera ronda de las eliminatorias de Asia, integrada por Japón, Australia, Oman, China y Vietnam. Este técnico fue campeón de la Copa África con Zambia en el año 2012 y con Costa de Marfil en el 2015, y dirigió a Marruecos en el Mundial de Rusia 2018. El sistema táctico que implementó con Arabia Saudita fue el 4-3-3. A lo largo de las eliminatorias, Arabia Saudita jugó con un sistema muy ofensivo. Como ya dijimos anteriormente, el 4-3-3 fue el sistema que predominó, el conjunto asiático para ir a Qatar 2022, con Al Farak como el eje del equipo, los laterales en proyección y muchos hombres en ofensiva. Vamos a ver en muchas jugadas de ataque, siempre hay tres hombres en la última línea ofensiva de cara al arco del rival. Otra virtud que tiene el equipo es la presión alta constante a los defensores o a las salidas del equipo rival, tanto como presión al jugador o si no, cubrir los espacios. Otra de las características que tiene el equipo es el cambio de frente, tanto del sector izquierdo al derecho o viceversa, y siempre implementando el juego aéreo. Por eso deja a muchos hombres en ataque, para que uno de los extremos quede libre por alguna de las dos bandas, y así alguno de los interiores poder desmarcarse y filtrarse para el área. ¡Gracias! Ya vimos a los rivales que tuvo que enfrentar el conjunto de Renard para clasificar al Mundial de Qatar, y la realidad es que la gran mayoría fueron inferiores al conjunto árabe. Veamos cómo le jugó a Australia, uno de los más fuertes del grupo. Y por lo que podemos ver, no resignó a su juego ofensivo, ya que los laterales iban en proyección, mucha gente en ataque, y entre dos y tres hombres dentro del área para ser receptores. Japón fue el otro seleccionado poderoso del grupo, y ya fíjense que el juego es distinto a cómo se le jugó a Australia, donde en la última línea ofensiva había más gente, contra el equipo de Moriyasu, replegó a los hombres en la mitad del campo para recuperación de pelota. Acá podemos ver la distribución defensiva que hay, los laterales no van tanto en proyección, pero igualmente Arabia Saudita impuso la presión de los delanteros hacia los defensores del rival. Y ahora pasemos a los dos puntos más fuertes, en mi opinión, que tiene el conjunto asiático. Uno es Al Farah, el volante central y capitán del equipo de Renard, donde se convierte en el eje constante, el encargado de la distribución del juego, tanto en el sector central como el sector derecho. A su vez también se caracteriza por asistir a los delanteros, darle verticalidad al equipo cuando ataca y ser el primero en conformar el mediocampo para neutralizar los avances del rival. Y el otro jugador es Al Sharani, el lateral por izquierda que tiene la selección de Arabia Saudita. Constantemente se proyecta por esa banda para ejecutar los centros y automáticamente se convierte en un hombre de ataque más. El número 13 de Arabia es importante para el ataque del equipo, tanto con la pelota como sin ella, porque gracias a sus profundidades puede aparecer por esa banda sin marca para generar alguna ocasión de hoy. Veamos al equipo en zona defensiva. Arabia Saudita tiene una particularidad y es que mete mucha gente en la última línea defensiva, o sea, dentro del área. Lo que implica es que a veces descuidan el espacio, descuidan tres cuartos de cancha, entonces el rival puede recepcionar tranquilamente por ese sector y golpear al conjunto asiático. Cuando el juego se proyecta en el terreno de ellos, automáticamente los centrales o algunos de los laterales tratan de cubrir ese espacio central, pero en ocasiones descuidan a los jugadores que se filtran por los costados o por el sector central fuera del área. ¡Gracias! 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 Otro de los puntos que sufre el conjunto de Renard es el juego aéreo dentro del área propia, tanto para rechazar como para ganar la segunda pelota. Ya remarcamos que el punto principal del sistema defensivo del conjunto árabe es cubrir el espacio central dentro del área y también vimos que gracias a eso dejan espacios en los costados o en tres cuartos de cancha. Ahora veamos el equipo replegado en el sector, replegado en su campo y vamos a notar también que dejan huecos por las bandas donde los laterales o los extremos del equipo rival pueden tranquilamente proyectar. ¡Gracias! 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 Y por último, vamos a notar que cuando el equipo pierde la pelota y queda mal parado, cuando el rival ataca por el carril del medio o por los costados, vamos a notar que los defensores dejan mucho espacio entre sí, dándole lugar al otro equipo que pueda filtrar. ¡Gracias! ¡Gracias!